Los golpes básicos del tenis Os voy a hablar de los golpes básicos del tenis Vamos a empezar por el drive Primero hay que entender qué es el tenis El tenis es una pelota que tienes en tu lado y que tienes que ponerla en el otro lado Entre medio hay una red y tiene que caer la bola dentro de unas líneas ¿Por qué digo esto? Porque el gesto será de acuerdo con lo que estoy hablando La primera cosa fundamental es en todos los golpes el impacto No el gesto, el impacto Hay que impactar bien la pelota y ¿dónde la queremos tirar? Al otro lado Por lo tanto, nuestro pensamiento es golpearle hacia el otro lado Como hay una red hay que levantar un poco la bola y como tiene que caer tenemos que dejarla para que caiga Por lo tanto, hay tres cosas importantes Una, el impacto Dos, la dirección Tres, el gesto que viene dado por la red y las líneas Esto ya no lo diré porque en los otros gestos será exactamente lo mismo Impacto, dirección y que tenemos dos obstáculos La red que hay que subirla y las líneas en las que hay que caer dentro Otra cosa fundamental Todo el mundo quiere tener fuerza ¿Y la fuerza cómo se consigue? Primero, con las piernas O sea, las piernas te tienen que ayudar un poco Segunda Las piernas te tienen que ayudar a desplazarte Y tres La rotación de hombros para poder tener una posición del cuerpo adecuada para poder dar el golpe Esto, desde mi punto de vista son las líneas básicas para intentar tener un golpe de derecha ¡Gracias!